Eh, porque no me caigo, eh, y no soy panas, y esas gentes sonras, nada tío hasta que no le- NOOOOOO NOOOOOO LIP 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 FIGUIR ¿No? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? LADO 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 El espacio, la finalidad. Hola, muy buenas a todos, aquí os hablo Yulens. Y yo os traigo aquí otro episodio de las aventuras de Nabico. Heaven's War, o bueno, como coño se llame vamos. Y nada, estamos aquí en otro episodio con la misión de Kai. Que Kai es su hermana, o no sé, creo que era su hermana, ya ni me acuerdo. La guarra esa que se comía un puto gusano, vamos. Y bueno, que lo que acaba de decir ha sonado muy mal, pero bueno. Y bueno, pues nada, continuamos. Y a ver lo que ocurre. Y antes de todo tengo que deciros una cosa. Joder, ya empezamos con el niño este. ¡No le llames papá! ¿Qué pretendes realmente, Nabico? ¡Hostia! ¡Pobre chaval! ¿Morir como una valiente? ¿Derramar tu sangre por una causa perdida? Sea lo que sea, se acabó. Lol. No se toca. No se toca. Intentemos conocernos mejor. Eres muy guapa, ¿sabes? A ver lo que quiere este. La vida está hecha para disfrutar. ¿Qué dices? ¿Eh? Te mataré. A ti y a ese saco de carne andante que es tu hijo. Pobrecito. Me da pena, tío. Estúpido. ¿Sabes? Ahora la espada es mía y está bien guardada en la armería con mis otros juguetes. Joder. En serio, pobre chavales, me da una pena, tío, y es que, pa 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 pa, estúpido hijo, hostia que buena, bueno, nada más, con seriedad aquí que todo tiene que ser serio, a ver, y si sin dudar alguna, nos toca jugar con Kai, que no se como coño vamos a jugar, porque solo sabe lanzar flechas, y bueno, también sabe comer gusanos, Joder, y ese es un, parece, no sé, un escopetón ahí, por favor, joder, voy a bajar volumen que no hay buena mierda, nada, vaya, ¿Por qué me vengaste a Kai solita, Nariko? ¿Sabes que a Kai le gusta saltar? Pues salta, no te lo impido, ah, vale, y todavía se puede hacer el efecto, aquí había algo, ¿no?, aparecido, ah, pues no, no hay nada, ah, sí, fuego, ah, sí, sí, hay alguien, oye, coño, Bueno, vamos a continuar, para saltar obstáculos, ah, que guapo, hola, que guapo, eso la otra no lo hace, eh, ojo, ¿y cómo voy a luchar yo con un arco, tío?, contra enemigos, mira, si que hay enemigos, no, hostia, ¿a dónde he disparado, tío?, a ver, vamos, hola, hola, ¿a dónde me voy?, no, 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 esto no tengo que fallar, vale, ya está, Eh, ¿por qué no me caigo?, ¿eh?, ¿y no se empana?, esta gente es tonta, ah, tío, hasta que no le, Eh, ¿qué ha pasado?, ¿ha muerto?, ¿no?, ¿no?, ¿qué ha pasado?, hundo, los ojos han dolido, no sé qué ha pasado, Me ha parecido que habían muerto, pero ni siquiera les había dado, bueno, cosas raras, Pobrecito, hostia, puta, y eso que iba por, uy, ah, me jode, se ha escondido bien, a ver, asómate, hijo de tu madre, Oye, es un hijo de su madre, no lo miento, oye, tío, ¿dónde está?, Oye, esta, esta pa' apuntar, me c... ah, mírala, bueno, míralo, a ver, acércate, a la, a la perfección, Buah, esta está difícil, yo lo veo difícil, no hay jodas que hay más, vale, sí, se joda, Ah, 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 me cago en la puta, yo con esta voy a morir muchas veces, o sea, no, Oye, tío, no puede ser, tú quieto, no, esto es imposible, me voy a grabar para que veáis como muevo el puto mando, No, no me jodas, no, a ver, a ver, esto es fácil, esto es fácil, es que encima lo esquiman, Muere, muere, oh, olá, qué susto, muere, he dicho que mueras, No vengáis, no vengáis, qué coni, oye, oye, que no me matéis, Ah, puedo aturdirlo, ay, guay, estás ágil por lo menos, ¿Dónde apuntas? Soniñata Bueno, esta corre De comillas En los huevos No, en el pie Oye, tío, no sé ni a dónde disparo Au, au, esquiva Guau, guau, lo tengo difícil, eh O sea, ¡ah! Que no puedo matar a estos Mátalo, pégale un puño, atúrdelo más Si eso le llamas a aturdir ¡No, no, no! ¡Me van a matar, tío! Solo quedan dos En serio Ahí tío, no veo nada Es que míralo, son los hijos que... ¡Mierda! A ver Ya está, ya está Te tengo, te tengo Bueno, si te asomas Venga ya ¡Venga ya! ¡Es que esto es imposible! ¡Es que no me jodas! Toma, uno Uno, uno Bien, bien ¡Hala! Ya está ¿Dónde vas, coño? Deja de moverte ¿Dónde coño estás? Ah, míralo ¿Pero tú te crees que soy tonto, tío? Idiota ¡Joder! ¡Qué poca bebé me queda ya, tío! Utiliza el modo de... Vale, vale Sí, sí Tío, muy bien Vamos a... Ah, lo puedo llevar a las llamas A ver Vamos a probar Bueno, si a la llama, sí Pero se incendia, ¿eh? ¡Oh, se incendia! ¡Qué guapo! Se incendia Hablo fatal, por Dios ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Vas a subirlo arriba? ¡No, no! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, más o menos Y ahora, venga Continuamos ¿Podré quemar a los enemigos? Molaría Joder, qué chungo lo veo esto ¿Qué tengo? Ah, que hay explosivos, ¿no? Son explosivos Vale, lo tenemos que... Reventar Con lo que hemos aprendido Vamos a usar esta llama Que hay aquí Esta resulta más fácil ¡Joder! ¡Venga, ya! ¿Qué ha dicho? ¡Oh, oh! Pues ni siquiera le he dado Ahora sí ¡Uy! ¡Qué lío! ¡Venga, va! Continuamos ¡Buah! Se me ha vuelto a olvidar A controlar el tiempo Así que si me entretengo Lo siento Que probablemente pase eso Algunos enemigos Solo mueren Cuando les disparas a la cabeza ¿Alguien necesita un hacha por aquí? Eh... Yo, pero... No, no quiero la tuya Gracias Pervertido Joder, venga ya ¡Qué lío! ¡Joder! ¡No me jodas! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Esto es imposible! ¡Tan cerca es imposible! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eres un poco de anillo! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Hala, hala! En el centro justo ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Pobrecito! Nada, eso le pasa por atacarme Hostá no puede correr más En serio No hagas eso Coño A ver Continuamos No sé a dónde Pero continuamos La misión de Kai He completado Una de tres ¿Se esconde? Todo esto ¡No, no, no, no! ¡No lo vengáis! ¡Montad la distancia! ¡No! ¡No vengáis! Bueno, estos no pueden saltar objetos ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí estáis ¡Uh! ¿Dónde vais? Por aquí no pasáis Oye, a esta no se le acaba la munición ¿No? Porque vamos Ahí sois Todos juntitos ¿Cómo que lo dejé? ¡No! Vale, no sois muy listos Pero... ¡Ay! ¡Qué tío! ¿Cómo no mueres? Ya está Coño, muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere Yo creo que está muerto No sé yo Bueno, a ver Continuamos Otros más ¿En serio? ¿Más? Dejarme en paz Que soy una pobre niña Que come gusanos Joder No he hecho nada No daño a nadie Por favor ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no te acerques! ¡Pervertido! ¡Fuera! ¡Quita! ¡Quita! ¡Pervertidos! ¡Mierda! Vale, parece que si disparo Tengo al mismo sitio Ve a todos Curioso ¡Hala, venga! Muchísimos listos ¡Oh! 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 ¡Mira dónde lo he clavado, tío! ¡Oh! 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 ¡Oh, dios! ¡Pobre hombre! Bueno, vamos ¡Hostia, tío! ¡Mira cómo se ha quedado el pobre! ¡Oh! ¡Hala! Ya ha quedado ¡Ah! ¡No vengáis! A ver... Aquí la gente No aprende... ¡Hostia! ¡Pero cuántos hay! Yo voy a disparar Todo el otro mismo sitio ¡Qué tal! ¡Qué coño! ¡No! Vale, vale Aquí hay que correr Ya están diciendo pelea No sé, pero De hecho sí que van a recibir ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Uy! ¡Eh! ¿Por qué uno se queda bloqueado Y tú no? Por eso Pues claro que va En serio ¿No te crees que te va a dejar? ¡Joder! Te clavo en la mano ¿Cómo no mueres? ¡Uf! Vale, prefería ser los huevos Ya lo veo Bueno, aquí no puedo saltar ¿No? No, que se me ha sido lista Esta tía Bueno, a ver Continuamos ¡Joder! ¡Qué montón de cadáveres! ¡Yo solita! ¿Eh? Aquí soy muy buena Pero luego... ¡Uf! 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 Espero que no haya nadie aquí El recreo completado ¡Venga va! Abrimos otra puerta Y no sé cuánto tiempo llevo Pero bueno ¡Ah! Antes de todo Que siempre se me olvida Me lío y se me olvida Eh... O sea... Eh... Como... Patos es feria ¿No? ¡No! ¡Joribies! ¡Venga! Es que no me puedo ni concentrar En ningún momento ¡No! ¡Abráis la puerta! ¡Oye tío! ¡Dejadme matar! Vale ya está Esto va a ser... No va a ser complicado Va a ser lo siguiente Va a ser... Liadísimo Ah bueno Que parece que... Que no esto Bueno ahora sigo Lo que quería decir Que se me va a ir por la olla ¡Ah! En los huevos No al otro Bueno da igual A ver a ver En los huevos No Pero casi A ver si consigo darle a alguien En los huevos Y que salga volando Como en la anterior vez ¡Ah! 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 ¡Venga ya! Que no abras la puerta ahí No te dejaba tío Bueno ya está Abrimos Bueno lo que quería decir Eh... Llevo bastante... O sea no estoy haciendo Ni puto caso al horario ¿Y por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Para qué ha abierto tío? ¿Por qué ha abierto? Solo queda una puerta ¡Gilipollas! ¡Yo le he inútil! ¡Me cago en la puta! ¿Por qué? Tío No 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 ¿Cuántos hay? A ver a ver ¿Yo puedo? No no puedo Pero puedo Casi con ellos A ver Lo mejor va a ser así ¡No! Es que encima Lo he ido a rato al mismo Que yo estoy enferma Pero tú ¿de qué vas? Vale vale Mejor Esquivarlo Muy bien Muy bien No no Pero cambia uno ¡Joder! La esquivo todo el rato al mismo ¡Ay! 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 No me puedo concentrar así ¡Corre! ¡Corre! ¿Puedo cerrar una puerta? ¿Puedo cerrarla? ¿Puedo cerrarla? No no puedo No puedo No puedo Ya veo que no ¡Que me dejéis! Vale No veo Ya veo que no puedo ¿Y qué hago con estos? ¡Triple! Meteros con alguien De vosotros tamaños Capullos Bueno En serio ¡Joder! Yo no puedo Con tantos ¿Eh? ¿Pero lo habéis visto Cuántos son? ¡Joder! No a los atrás No bueno Son más fáciles de dar También es malo Encima hacen La mendruco Que empiezan a hacer eses ¡Joder! ¡Ya! Falló No la mano No Vale Tú muerto Y tú estás ¡Oh! En el culo ¡Eh! Y no mueres Ahora sí En los huevos Te tengo que dar A ver si salta No salto Como que salgan más ¿Salís alguien? ¿Eh? Vale Ya no va a salir nadie Porque la puerta está abierta Bueno Lo que decían No hacía caso Al horario del canal ¿Por qué? Porque sinceramente Una Que no me apetecía Y dos Bueno Es un poco liada Cuando empiezas Con la rutina Y así Y bueno Música épica Por cierto Y nada Pues eso Que intentaré Retomarlo todo Es decir Subiré Lo que prometí Cada día Y todo eso Los días que he puesto Y todo Está puesto en el canal En la descripción Tenéis ahí el horario Y nada Era eso Y que voy a traer Una serie nueva No sé cuándo Al canal Y no sé qué día Tampoco A ver si puedo Pero sí tengo intención De subir una serie nueva Que no os lo voy a decir Hasta que llegue el momento Y bueno Pues nada Hostia tío Sube como un gato Volved todos ¿Qué hay se podrá Cubierto? Ah vale Uff Cuánta gente Y vamos a quemarlos Nos ha puesto ahí Nuestra propia hoguera Y todo Si consigo atinar Vale perfecto ¿Podré quemarle? Vamos a Ah es que hay fuego ahí Bueno da igual Vamos a Yo quiero quemar a uno Quiero probar A este A este pringao de mierda Cuántos disparos Oye tío Es curioso Yo no me he mandado ninguna vez Quémate Ah vale Que no se quema Bueno da igual Pues vamos a darle A los explosivos estos Explota Solo para matar a uno Me han dado huevos Pero bueno Ah no He matado a dos Bueno da igual Aquí hay otros explosivos Vais a morir Todos Adiós ¿Y qué más? ¿Quién más? ¿Tú quién eres? Ah vale Eres un bicho raro ¿En serio? Oye Mira Si te quieres Morir quemándote En la cabeza Venga ya Hostia No Esto no es normal Pero Pero que andas Que vuelvas Ya está Hostia Que arriba hay más Vamos a hacer Con fuego A ver si hay algo Para explotar allá Ah si Mira Adiós muy buenas Capullos Y mira Ahí hay otro Hay dos Había dos Ahora solo hay uno Oh mira como se caen Pobrecitos Bueno ya habrán muerto Me imagino ¡Eeeh! ¡Hala! Encima no doy a nadie Me cago en la hostia Venga coño Dejarme disparar Que soy Son como estas tres Os fijáis Tiene la cabeza Extraña tío Parece Mirar Mirar tío Me cago en la hostia Otra vez no Joder Venga ya A ver Ves tío Tiene la cabeza hacia atrás No sé que coño tienen Parece un extraterrestre Vamos Ah vale Que hay más por ahí Oye Dejarme ir ¡Hala! Que hostia me ha dado ahí Que hostia me ha dado ahí A ver Ahí hay otro Para explotar Que he visto Y solo quedas tú Pero bueno Lo voy a explotar Lo que más Dece A tomar por culo ¡Hala! Por lo menos no te quema vivo Más o menos ¡Uf! 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 Eso ha caído Oye ¿Qué hay más ahí arriba? ¿Qué coño? ¿Por aquí hay más? ¿Me han disparado por aquí? Bueno Cosa más rara Ahora venga Subimos No sé dónde me han disparado ¿Eh? Me siguen disparando ¿Pero de dónde? ¿Qué? Cosas extrañas ocurren en este juego Ya no tenemos que ir por aquí No sé dónde me disparan Sinceramente Escondite completado Y creo que va a ir dejándolo ¡Oh! Mira Ya hemos encontrado a Nalisco Hostia ha sido rápido A ver ahora ¿Cómo la saco? ¿Cómo puedes estar aquí? Ven a casa con Kai Pórtate bien Joder No puedo ir a casa Tengo que matar a Pogan Hola Kai no quiere jugar Quiere que vengas a casa ahora O sea Jugar lo llama a matar Esa es tan loca, tío Esto no es un juego Quiero que lo entiendas ¿Me oyes? Por favor Ayúdame A recuperar La espada celestial Concéntrate Está en la armería Por favor Kai Solo me quedas tú Estoy sola Kai estaba sola Antes Comía cucarachos Pero Nariko encontró a Kai Ella no está sola Así que la encontró Y Nariko tampoco lo está Kai va a hacerlo Pensaba que era su hermana No se parece mucho La verdad Pero bueno Fiu Fiu Bueno No sé si dejarla aquí Es que no sé cuánto tiempo llevo No he mirado Siempre se me olvida Bueno Vamos a continuar un poco La verdad es que está muy interesante Y a ver Temos que subir Si dejo de pulsar ¿Qué pasa? Ah Que se cae Es lógico Lógico A ver Encuentra la armería Y no he leído más Joder Que se me cansa el dedo Hostia Aleluya Ala Ya está Subimos Y me caigo Que no Que no se puede caer Que es muy lista Y ahora vamos a abrir esta puerta Y creo que lo voy a ir dejando aquí Ya la verdad Es un buen sitio para dejarlo No joribio En serio Joder cuántos arqueros Uy Eso no es un Como un estadio ¿Pero qué haces ahí loca? Esta es tonta Bueno va Pues voy a matar a uno Y lo dejamos aquí A ver a quién matamos Al del fondo Venga Al más listo de todos No no a ti No 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 Al otro Que prefiero al otro Míralo Míralo Hala Por no haberte escondido Que me han disparado Venga Venga Que mi flecha llega antes a ti ¿Ves? Llego antes Encima o sí Bueno pues nada Lo vamos a dejar aquí Bueno con esta ¿Qué haces? La costumbre de la cámara Pues nada Eso es Que lo dejamos aquí Like y favoritos Si os ha gustado mucho Suscribiros para no perder Ningún vídeo Y me está disparando Por favor Y nada Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Adiós Morir ¿Qué es esta perra de mierda? Hostia No que vaya Estás preparada A mí no me lo puedo Oye tío Oye tío Lo que suena es normal Oye tío No se va a romper Se va a romper